Planeta presenta Mañana Maldita ¡Buenos días! Bienvenidos a la Mañana Maldita, son las 6 en punto de la mañana, 6 en punto Hoy estamos martes 16 de octubre del 2018, ¿qué tal hijitos? Muy buenos días, estamos aquí Daniel Marquina y yo Gonzalo Torres hasta las 9 de la mañana Arrancando este mamarracho de programa junto a Augusto Papopa Robles en la producción También Luis Ángel Perico Ortiz en las redes sociales Pero como siempre digo, este programa no sería absolutamente nada sin ustedes que nos escuchan a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia 95.1 de la FM en Arequipa ¡Buenos días Arequipa! Bueno y también gracias por escucharnos a través de sus smartphones haciendo lo que tengan que hacer a estas horas de la mañana Mientras van a chambear, mientras están yendo al cole, estudiar en la universidad, en el instituto Mientras están haciendo deporte y quizás regresando también de algún turno de noche Gracias por escucharnos en sus computadoras, también en las laptops a través de www.planeta.p Para escucharnos en otras partes del Perú y en otras partes del planeta Así arranca la mañana maldita con Eminem, Rihanna, The Monster aquí en Planeta, tu música en inglés Otra de David Guera, ahí bueno, escuchamos el download, ¿no? Pero y esta es otra de David Guera también Y Your Love y Showtech también participa Bueno, estamos acá en la mañana maldita Toca contarte cuál es el tema del día de hoy Hoy juega Perú en los Estados Unidos, ¿no? Y en realidad hoy el tema va por ese lado, ¿no? En Estadio Gringo no hay Vamos a vacilar, ¿no? Cuál es la diferencia entre nuestros estadios Que tiene sus particularidades y sus ricurillas Y en Estadio Gringo que también tiene sus otras particularidades En Estadio Gringo no hay No hay qué En Estadio Gringo, para empezar, no hay Barras Bravas Y ya con eso ya te di un Un tip para que puedas estar mandándonos Temitas con En Estadio Gringo no hay En Estadio Gringo no hay Ese es el hashtag Y los puedes ubicar en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita ¡Qué buena! Pero antes, oye, ¿ya saben del mismo evento de siempre? Es una feria Donde Sobre el campus universitario ¿Quieres que te cuente tu carrera tal como es? Entonces ve a Innovate UPC Un evento distinto Donde te van a contar sin filtro todo sobre tu carrera ¿Te esperamos cuándo? El sábado 27 de octubre Te queda un tiempito, ¿ah? Pero por eso ponte las pilas Y anda a inscribirte en upc.pe Slash Innovate Upc.pe Slash Innovate Con doble N Upc.pe Slash Innovate Es el sábado 27 de octubre Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En el campus de Monterrico Ya lo sabes Exígete Innova UPC UPC con la mañana maldita Y bueno, ya sabes El tema del día de hoy En estadio gringo no hay Hasta, sabes Conocen nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Nuestros Facebooks Radio Planeta 107.7 Mañana Maldita En Radio Planeta 107.7 El Instagram Radio Planeta FM El WhatsApp 943-748-745 Así que ahí está Ya lo sabes Hasta audio nos puedes mandar ahí En el Guayapito Bueno Nos vamos en un toque Este Regresamos para pararle bola A todo lo que nos has escrito Por ahí Así que Un comercial y derecho Por mi madre 6 de la mañana Con 28 minutos 6 con 28 Hoy 7 y 5 de la noche Será el partido Entre Perú Y los Estados Unidos ¿Por qué lo estamos diciendo? ¿Por qué lo está diciendo Daniel Marquina? ¿Y la hora? ¿Por qué la cambiaron? Si antes tenías La hora de 6 y 30 Sí, ya no Ya lo cambiaron a las 7 y 5 Así que puedes empezar tu jueguita un poquito más tarde Y de pasarela el tema de hoy es En Estadio Gringo no hay Cosas que jamás vas a encontrar En el Estadio de Hartford Connecticut Hartford Connecticut En el Estadio de Hartford Connecticut Ahí se va a dar el partido Gracias En el Estadio Gringo no hay Ese pancito con jamón y harta cebolla Pero hay otras delicias Ah, cuidado ahí Hay otras delicias O sea Porque hay gente que dice No, no, no creo que haya pan No te andan Bueno Por ejemplo Los estadios de béisbol Son conocidazos por el Por su jodoc pues Claro que sí Son conocidazos por su jodoc Su pan con fodó Con fodó Pero en los otros estadios también hay Harta comida Oye, hay estadios donde te venden hasta shawarma Ah, qué rico Qué rico tu shawarmita Hay estadios que Imagina, hay estadios que tienen KFC dentro De todas maneras Claro O tienen más de una cadena de fast food adentro De todas maneras Acá tenemos a Rommelman Allá hay Chávez En estadio gringo no hay Ese es el hashtag En estadio gringo no hay Los revendedores Pedentradas La tía veneno despachando anticuchos En su rica carretilla Tampoco hay baños sucios Y jamás tendrá la mejor hinchada del mundo Porque ella es peruana Pero donde vaya Donde vaya la selección Hay siempre ahí Aunque sea una hinchadita Claro Y también aunque sea Hay un anticucho En estadio gringo no hay El que ofrece cola real En base de Coca-Cola Dice Eduardo Es verdad Esa que van a hacer Acá tenemos a Leonel Dice En estadio gringo No hay Mayas protectoras Si te quieres pasar de vivo La policía gringa Te ve y te levanta en peso Claro No hay esa vaina No pongan mayas Porque en cualquier momento Se pasan estos locos Y como hacemos nosotros Que somos la policía Estamos bien gordos No, no Para nada Claro En estadio gringo No hay Dice esa velita De pdf Esa variedad De gastronomía En carretilla Como la nuestra No En carretilla no hay Pero hay Ayer hablamos Esos tailgate barbecues La gente se hace su barbecue Afuerita Afuerita Desde la parte de atrás De la camioneta Claro El estacionamiento Se vuelve una gran parriada bailable Exactamente Acá tenemos a Orlando Que dice En estadio gringo No hay peleas Por llevar una camiseta distinta Bueno El linchaje Lo que pasa es que Las reglas En los Estados Unidos Pero lo que si No creas que hay Hay desmanes Si de todas maneras Por ejemplo Cuando un equipo Gana el Super Bowl Este Es un loquerío Ha habido Ha habido desmanes Hay una buena mancha De borrachos Y como buenos borrachos No saben Pero que están haciendo Exactamente ¿Qué te parece Si le metemos Un cabezazo al vidrio? ¡Claro! Claro Todo eso pero en inglés Ok Yes Claro En estadio gringo No hay la tía De la papa rellena Anticucho O su buen chaufita Dice Javier González Pero ya hemos dicho Que ese tipo de potajes No vas a encontrar Pues ¿No? Porque eso es tan cerca A un plato de casa Pues ¿No? Exactamente Pero ya vas a encontrar Unas cocidas locas ¿No? Su rico jodoc Su shawarma Por ahí vas a encontrar De repente Un rico pan con yopo Pero yopo Al estilo más KFC Que el yopo Que te gusta tanto Con apio y pollito Desmenuzado ¡Qué buena! Acá tenemos a Leonel Por partida doble Leonel Ha venido con todo En estadio gringo No hay El hinchaje sudamericano Que pasión Alma corazón Y te hace vibrar De la emoción Mi nombre es Ricardo Arjona Y esta es mi canción Al hinchaje sudamericano Bueno Tampoco no nos podemos Este Digamos Este Comernos un poco El cuento De que nuestro hinchaje Es el más insólito Del mundo Porque No sé Pues has visto A la hinchada De Inglaterra Son unos locos También Adoran a su selección De todas maneras También Y se pasan de vuelta A la hinchada italiana También De ahí a que Nosotros creer Que tenemos más pasión Que el resto Me encantaría decirlo Pero no conozco al resto Es verdad Es llena de verdad Oye nosotros regresamos A un toque Se viene la tía Poroca Ah que rico La tía Portolita Aquí A Planeta Tu música En inglés Ya estamos listos Acá después Esta baladita De recibir A la extraordinaria A la tía Portolita Arriba Perú Mi amor Arriba Perú Hoy día Le ganamos A los gringos Mi amor De todas maneras Corazón En homenaje En homenaje A este partido Hermoso Mi amor Te voy a hacer Unas delicias Gringo Chinchanas Mi amor Que he traído Para hoy Para que tu veas El partido Corazón Es una fusión Una comida fusión Este Gringo Gringo ¿Cómo es el gringo Chinchana? Por supuesto Mi amor Gringo Chinchana Que la está rompiendo En el mercado Actual Mi amor En el mercado Dos de Surquillo Escúchame Corazón Acá tenemos El cheese cut Mi amor Delicioso Sándwich A la guaflera Mi amor Con queso cheddar Y abundante Michifus Que rico También conocido Como el cheese cut Mi amor Pídelo En cheese cake factory Mi amor Como el cheese cut Mi amor Y de regalo Te dan un vaso Chicha A ver Mi amor Que buena En chique factory Man ya Ay mi amor Estoy trayendo La fanquicia Corazón La que La fanquicia Perfecto Tía Pruébalo No te hagas el Gilberto Mi amor A ver Qué rico Tía Otro nivel Otro nivel ¿Y mi vaso chicha? Ah Mi amor Mi amor También tenemos El hot cat Mi amor Así como el hot dog Pero esta vez Es Es de gato salchicha Am Qué rico Mi amor El hot cat Qué buena Claro No es el hot dog Sino el hot cat Con harta mostaza Corazón Con harta mostarda Claro que sí Mi amor Y este Se sirve En pan chalaco Mi amor En pan chalaco Qué buena Largo corazón Qué buena Disfrútalo Mi vida Le haré Que bestia Cómo traga Este chancho Sin morderlo Tía Impresionante Como Como faquir Como tragazable Ay me muero Corazón Si me habían dicho Bueno mi vida Ya con esos dos Ya estás satisfecho Estoy recontra Satisfied Hoy día Le ganamos A los gringos Me falta mi barbecue Otro día Me traes mi barbecue Otro día Te doy tu patita De skate en barbecue Mi pool cat Ay corazón Por favor Mi sándwich de pool cat Qué rico Mi amor Ay me ha hecho agüita La boca Me voy al techo ¿Dónde está Satanás? Ay se está desinflando Ahí voy Uy lo cazó Impresionante Nosotros regresamos Con más mañana maldita Pero antes The Middlecon set Maren Morris y Grey Solo en Planeta Tu música Ariglas Qué persona Qué elemento No vas a encontrar Nunca en un estadio gringo Ese es el hashtag De hoy En nuestro Twitter Arroba Manana maldita Y es sencillo En estadio gringo No hay En estadio A ver Opiniones Por favor Vamos con todo Insanos En estadio gringo No hay Policías Que agregan Sin razón alguna A los hinchas Que van a ver A su equipo Bueno y te viene con segunda Por el video Que hemos visto De la policía En realidad Agrediendo a una hincha Del voice Ahí está pues Gratis en realidad Hay que ser honesto Cuando vi el video Lo ves Y es totalmente gratis Es gratis Es verdad Bueno Policías abusones Vas a encontrar En cualquier parte del mundo Y en Estados Unidos También Y en Estados Unidos También Bastante Y esos si tienen pistola Y esos no te preguntan Mucho también Así es En estadio gringo No hay el vendedor De canchita de luca Caro Pero te cuesta Un dólar No más Más te cuesta Más te cuesta Canchita te puede Te puede costar Tres dólares Si claro 2.99 Te puede costar Tu buena bolsita Pero ahí te meten Más mantequilla Que canchita Creo Dios mío Otro Jan más Dice En estadio gringo No hay el puesto Para guardar correas A 50 céntimos Es que allá Nadie se saca la correa No puedes entrar con correa Sin ningún problema Claro Puedes entrar con correa También nadie se pasa de vueltas Y agarra su correa como arma También También Y también acá Este Echa la ley Siempre hay uno Acá se guarda correa 50 céntimos la correa De todas maneras Claro Obviamente Y de paso también Al primer vivo Que saca su correa Y la revolea Aparece el amigo tombo Que le mete un Un barazo Claro En el acto Dice acá Andrés Galvez Wong Esto ya lo comentamos En estadio gringo No hay barras bravas O si Saludos No hay que Yo creo que no hay Tanto enfrentamiento Entre uno y otro Hay una escaramuza Es bien difícil Que no se Que Fox News Bueno hubo un enfrentamiento Entre la barra Del Seattle Sanders Versus Los DC United Claro Se agarraron a Piedrón No Pero siempre va a haber Un par de zampados Que se discuten Bueno Y así Si es más grande Todavía Hubo una Una escaramuza Entre los Fans de los San Francisco Fortiniters Y los Green Bay Packers No Tampoco Esos todos Van tranquilos Pero lo que si hay Cuando alguien Gana El Por ejemplo El Super Bowl O el campeonato De la MLS De repente Si hay Si hay Su pequeño desmán Claro Se pasan de vueltas Divadesa pone acá En Estadio Gringo No hay hinchas americanos A esos les gusta Seguir otros deportes No tanto el fútbol Divadesa Con todo el amor del mundo No ya 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 fue ella Ah o sea Hay más seguidores Del fútbol americano Pero Anda al estadio La hinchada La hinchada Por ejemplo Del equipo de Raúl Ruidías El Seattle Sanders Es gigantesca Si 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 Del equipo de Atlanta Es gigantesca Es grandota Bueno Alejandro Altamirano En Estadio Gringo No hay Como antaño En el Nacional Los dobletes Y los tripletes Domingos familiares Con las bancas antiguas Parecidas al parque El olivar Esos tiempos noventeros Dice Alejandro Dice Alejandro Altamirano Ya está Quiere regresar Rose pone En Estadio Gringo No hay olor a pichi No Como que ahí se apuntan ¿No? No, no, no En los baños se apuntan Se apuntan Acá creo que la gente No tiene buena puntería Sí O tiene el pipilín chueco Esa es otra opción también No, no ¿Sabes lo que pasa Marquina? Es que conforme se va inundando De la pared Para adelante O sea De la pared para atrás Como quieras verlo La gente va desde más atrás Claro Entonces hacen el arco El arco de la pila Lo hacen más Van jugando más al Robin Hood Claro Más a la puntería Entonces ya De un tiempo Ya muy lejos Ya no llega ¿Para qué voy a pisar esta pichi? Mejor la tiro desde acá atrás Desde acá atrás Y claro Ahí hay menos puntería De todas maneras Muy buen consejo Gonzalo Torres Gracias Es un análisis Es un análisis Son las 7 de la mañana en punto 438-8870 Opción 1 Porque dentro de un toque Sí, dos canciones Y aparecen las viejas Aquí a Planeta Tu música en inglés Y la franja Hoy no hay por suerte 7 de la mañana Cocoyo 7 Cocoyo El hashtag de hoy es En Estadio Gringo No hay En Estadio Gringo No hay Eso es para que la gente Siga colaborando con nosotros Porque ahorita Acelera ¿Qué pasó? Acelera Con el nuevo plan chip 29.90 Max Internacional De Claro Que viene con el triple de gigas El triple de gigas Y sin bajarte la velocidad ¿Qué esperas? Cámbiate ya A Claro 0800-00200 0800-00200 El triple de gigas Respecto al plan anterior 29.90 Que te daba un giga Buenazo Estás ganado Estás ganado ¿Sabes con quién? Con Claro Que está con la mañana maldita Ahora sí Llega el momento De presentar A las únicas Ellas son Las viejas ¡Ay, Morina! Aquí estamos, mi amor Ay, mi amor 7.9 Claro que sí Yo quiero ya Mi llamadita, mi amor Acá está, mi amor ¡Aló, corazón! Hola Hola, mi vida ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía La reina Sofía Mi amor Sofía ¿De qué colegio eres? San Agustín De San Agustín Bien fuerte, Sofía Porque te estás alejando Un poco del auricular Manda tus saludos Ay, le mando saludos A mi mamá Karen A mi papá Juan Carlos A mi perro Toby A mi promoción 2024 A toda mi familia Y a Quinto X Ay, qué linda Esta chivola tan buena Tan generosa, mi amor Claro que sí, mi amor Sobrina, que te vaya bien ¿Qué dices? A ustedes también Ay, qué linda Mi amor Regálale una plancha A esta chivola Qué patera Escúchame, corazón Estudia ya, por favor Ok Ok, chao, mi amor Ay, yo quiero mandarle, mi amor Un saludo también A Dafne Y Valentino Espinosa, mi amor Que también son fieles Oyentes de este bloque Y la mañana maldita Gracias Ay, qué emoción Mi amor, aquí está por ahí Aló, corazón ¿Aló? Hola ¿Cómo te llamas? Mariana Mariana o Mariano Tú sabes que estoy medio sordo Mariana 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 Ay, Mariana lo máximo Mariana, ¿de qué colegio eres? San Benito de Palermo Ay, mi amor Pan de oro San Benito de Palermo Pan de oro Así se llama bien largo el colegio Ay, qué lindo, mi amor Sol de oro Ah, Sol de oro Ah, mi amor Venden chocolate Ah, el chocolate Sol de oro Qué rico, mi amor Manda tus saludos, sobrina Quiero mandarle saludos A mi mamá Jenny A mi papá Hernán A mi hermano Alonso Y a toda mi promoción 2018 Perfecto, mi amor Ay, qué linda esta chivola, mi amor Te mando un beso con sabor a miau Y a estudia Y a corazón Sí Ah, y así me encanta Sí, mi amor Tienes que estudiar Porque estamos octubre Imagínate, no estudia Y repite, mi amor Claro que sí, mi amor Gringa, una llamada más Una llamada más A ver, contesta tú, gringa Yo contestaré ¿Aló? 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 ¿Aló, con quién hablo? Hola ¿Aló, con quién hablo? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Rafaela ¿Cómo te llamas? Rafaela Rafaela, ¿cuántos años tienes? Seis ¿En qué colegio estudias? En la Unión El colegio La Unión Manda tus saludos, mi amor La Elu Manda, manda Manda saludos a mi papá Garí ¿Ya? A mi mamá Laura ¿Ya? A mi alita A mi abuelo Y a mi tía ¡Qué linda, mi amor! Esa criatura me la llevo, mi amor La meto dentro de un maqui, mi amor Ay, sí, qué linda, mi amor Sobrina Ojalá que te hayan mandado un buen ovento, mi amor Y que hayas sacado 20 siempre, mi amor Ya, estudia, corazón Claro, mi amor Chao, chao Chao, chao, mi amor Ay, me ha provocado un onigiri, mi amor Ay, mi amor La chivola me ha provocado una comida japonesa brava, mi amor Tú has hablado de maqui, mi amor, ¿no? Dime que están haciendo comida japonesa Estamos haciendo comida japonesa Acá al costado de la mecánica de pampañao, pa' Me ha provocado el harusame chicken, mi amor ¿Qué es eso? Ay, mi amor, no, eso te explico después, mi amor Ay, mi amor, no estamos haciendo maquis acá Maquis, mi amor Ay, entonces dame, por favor, un acevichado No, estamos... También dame un tuna spicy No, no, mi amor Maquis es porque estamos haciendo... Todas las máquinas que nos han sobrado Estamos haciendo roll, mi amor Máquinas... Máquis de tornillo, mi amor Máquinas de... De resorte, mi amor Un montón de cosas, mi amor Ay, pero al menos tiene sillado, ¿no? No, tiene aceite Ay, mi amor Tres en uno ¿Un comercial? HD40 Y regreso, mi amor Les tengo una buena noticia Llegaron los chocolates Winters Qué rico, Marquina Uy, este es mi favorito El Winters Cookies and Cream Barra de chocolate blanco Rellena con abundantes y crujientes galletas de chocolate Una delicia Una delicia Una delicia También vas a poder disfrutar de los chocolates Winters Cremaní Y los Winter Flow Sin duda Nosotros Ya estamos desde que salió hasta ahorita En modo Winters Winters está Con la mañana maldita ¡Qué buena! Y cuando regresa la canción Dos, cuatro, tres cuadraditos Deliciosos para ti De tu chocolate Winters Rellenitos de maní ¿Cómo? No, eso A ver Ay, ay, ay ¿Qué dice la gente? Acá tengo una Eh... En el estadio gringo No hay la clásica Segundilla Dice el Checho ¿Qué es la segunda día, Marquina? Marquina, por favor, ilustra A todo el público Era ese momento esperado por aquellos que no tenían para pagar su entrada Ya luego de pasados minutos del segundo tiempo para entrar con furia y gozar del partido de forma gratuita Así es Y entraban siempre ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Así entraban Así entraban Y... Haciendo hartabullas Acá están también los destacaditos del Whatsapp 943-748-745 En el estadio gringo no hay bolsas con pila volando por las tribunas populares que tiran los pirañas Yuri Bazán Ya está Claro Allá los gringos te la ponen en Ziploc Claro que sí Y te lo tiran en la cabeza Así es Claro Y previamente Benzi está esterilizado y todo, ¿no? Claro En el estadio gringo no está la tía Veneno Ya no puede salir del estadio y esperar comer tu rico anticucho o chanfainita Saludos hermanos Hoy gana Perú En el estadio gringo no hay Atención, eso es el hashtag Ojo, ojo Que esas hay varias Lo de la tía Veneno He leído solamente uno, ¿ah? Y ya no voy a leer los otros La tía Veneno está recontrapedida Mario Ricardo dice En estadio gringo no hay choclito con queso Qué rico ¿Dónde encuentra tu choclito con queso? No, pero ahí ¿Tu huevito de cornis? ¿Dónde está tu huevito de cornis? Pero hay su choclito, ese choclito de grano pequeñito Claro, el choclito que es medio dulcete Con su mantequillita Y le ponen pimienta Oh, qué rico, ¿ah? Sí, sí, sí Ese te gusta Maldito, soy Erick Chocluchilis Chocluchili Claro Hola, Marito, soy Erick En estadio gringo no hay carapulcra Es que esa que hay afuera de Matútepe Saludos a mis hijos Adrián y Micaela Y mi esposo Giancarlo Claro, pues sales y le dices Oye Le dices al gringo que tiene su puesta, su food track Le dices, loco ¿Y mi carapulcra? ¿Dónde está mi carapulcra? Claro Acá tenemos al Lima Cero Que pone En estadio gringo no hay gaseosa en bolsita Ni tupper de salchipapas Con todas sus crempas Todas sus témperas, dice Sus crempas Sus crempas que es cremas con témperas Ahí ya está Acá tengo un volumito Vamos a escuchar a la gente Vamos a escuchar a la gente Acuérdate del volumen El volumen Volumen chichisol Volumen chichisol ¿Qué? Buenos días Buenos días Buenos días Gonzalo, Daniel A todos Hola Que tengan un excelente martes Muy amable Les habla Gloria Celeste de San Miguel Hola Gloria Celeste Bueno, en estadio gringo no hay Sumaca Afuera del estadio O suquina Un abrazo Ahí está Sumaca o suquina no hay Su extracto de rana tampoco hay Tampoco hay Te pongas poderoso Ahí está Nosotros regresamos al toque Oye, acá leí una Pérate Antes de esta Leí una ¿Te acuerdas que la comentamos? En estadio gringo no hay Ah Ya Otro día te lo comento Ah, no hay prohibición Panza nos mandó eso Alex Boy en combi En estadio gringo no hay prohibición Para beber Mientras se ve un partido De resolución Y gritó sus goles Es muy normal que en los estadios gringos Te vendan mucha chelita Un montón de chela Hasta con sombrero Te venden la chela Sombrero y dos cañitas Y dos cañitas Para que te quedes bien zampado Viendo tu partido Nosotros regresamos con más Mañana maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés 7 con 51 7 con 51 Levántate Escolar Arar Arar Al toque nomás A ver A ver En estadio gringo No hay Ese es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Y también en nuestro Whatsapp Nos puedes escribir O nos puedes dejar un audio 943 748 745 Estás llamando tú Augusto Enrique No, acá se me marcó Ay, me parece que está A ver Acá Acá por ejemplo Estamos con Mira este de acá En estadio gringo En estadio gringo No hay El tío que insulta al entrenador Cuando su equipo va perdiendo Si hay Si debe haber Si hay Si hay Director técnico En alma de director técnico Hay de todas maneras Si Dice acá este En estadio gringo No hay huecos En el gras O las líneas del campo No están pintadas con cal Dice Saludos Marito Soy César Córdoba Bueno Los gringos son Este Los casos Para armar sus estadios Porque a veces Los arman Dentro de estadios Que no necesariamente Son de fútbol Por ejemplo Callens Central de la selección peruana Juega en el equipo Del New York City Y él decía Que ellos juegan En el estadio De los Yankees Y que hacen Sacan una alfombra De pasto De verdad No artificial Y la ponen encima De la parte De tierra Que siempre tiene que tener Un diamante de béisbol Claro Y hacen un estadio De fútbol Uno Ahí como que te pones A pensar De las dimensiones De la cancha de béisbol Que tienen los Yankees Que es gigantesca Pero pasa también Con los estadios De la NFL Hay unos estadios Que comparten Con el béisbol Y a veces se ve La rayita Etcétera Del béisbol Encima de las rayas O debajo De las rayas Pero dice que Cuando van a practicar Otros deportes Normalmente tienen alfombras De cada uno De los deportes En el estadio gringo No hay vendedores Gritones Paco Pollo Es y la chao Dice ahí JC Paco Pollo Es y la chao Pero de repente Dicen Hot dogs Hot dogs Hot dogs ¿Cómo? Claro Sobre todo Cuando es árabe Se la han pegado Con esto Bueno Me imagino Que tiene que ver Con el video Que ya Se hizo viral De la tarjeta roja Para la policía Porque en el estadio gringo No hay policías matones Pero si hay policías matones Pablo Gómez Jareca Este debe ser algo de Jareca En el estadio gringo No hay revendedores Que digan Sobre entrada compro Sobre entrada compro Sobre entrada compro Chochate Sobre entrada compro Que buena esa Oye ese es espectacular Si hay Pero lo dicen en inglés Gonzalo Torres ¿Cómo lo diría Un revendedor? Sobre entrada compro Sobre entrada compro Claro Eso es para que Si no entiendes Es que obviamente Necesitas English Life Spare tickets Spare tickets Claro Spare tickets Bye I buy Spare tickets I buy Regresamos con más Se vienen las noticias Y las papo noticias Aquí en Planeta Tu música en inglés Concha menta Concha menta Concha menta Concha menta Concha menta Concha menta Oye Gonzalo Torres Disculpa que interrumpa Tus noticias Pero es importante Lo más actual Del pop Electro pop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés Ahora chico Bueno hoy Señores y señores Es el partido Perú-Estados Unidos Eh Hoy Se ha cambiado Porque iba a ser A las 6 y media Hoy El partido Es a las 7 y 5 En el estadio De East Hartford Connecticut El estadio Renshler El Renshler Field Eh Donde De la Universidad De Connecticut Donde juegan Su equipo Los Huskies Este Y ahí va a ser El match A las 7 y 5 De la tarde Pero hoy Eh Bueno Bueno Esperamos que le vaya Bien a Perú Ya que viene Con furia Después del triunfo 3 a 0 Ante Chile Este Hoy también Hay otros partidos Eh Amistosos Interesantes Por ejemplo A partir de la 1 de la tarde Con 45 minutos No 12 y 45 Lo tengo yo acá No, no, no Te estoy hablando de otro Ah, perdón Tranqui, tranqui Déjame terminar Disculpa Estamos hablando de Francia Alemania Francia, Alemania Pero eso juegan Eso es en la UEFA Nation League 1 y 45 de la tarde Por el grupo 1 Partidazo Francia Bueno, Alemania no viene tan bien Pero Francia Alemania está que pierde y pierde Pero De que es un partido interesante Es un partido interesante Perdóneme Los dos últimos campeones del mundo Exacto Eh Bueno, el partido que Bueno, perdió este Hace poco Este Jugaron Uruguay Con Este Japón Y Este Han perdido 2 a 1 No, 4 a 3 ganó Japón 4 a 3 Ah, ya, terminó Terminó 4 a 3 Y el mismo Creo que el mismo El que perdió con este Con Corel Sur Con Corel Sur perdió 2 a 1 Ah, ya, perdón Y ahora Japón le gana 4 a 3 A Uruguay Que viene Con todo, pues, ¿no? Se viene con todo 4 a 3 Los equipos asiáticos Sí, pues Y bueno, es el segundo partido Que va perdiendo Otros partidos que Se juegan hoy Argentina-Brasil Uy, ese es Vía Ahí está 12 y 45 de la tarde Este El Argentina-Brasil Desde Arabia, creo Desde Arabia Desde Arabia En el King Abdullah En el estadio King Abdullah En la ciudad de Jeddah Bueno, en este partido Habrá chelas o no Porque a la 1 y 45 También juegan Irlanda contra Gales Abuso, madre O whisky A ver cómo cancha De todas maneras Hoy va a jugar también Colombia-Costa Rica En New Jersey A las 7 de la noche México-Chile También juega hoy día Vamos, México 8 y 45 de la tarde Juegan el día El día de hoy Hemos hecho una especie De Fox Sport y Spien Al estilo Mañana Maldita Para que más o menos Sepas en qué momento Pedir permiso En qué momento Largarte a tu chamba O en qué momento Dejar de estudiar Así es Ese consejo te doy Porque Eddy Fleshman Soy Pupu Y si te Si te vengo a decir Que el último minuto Las Islas Comoros Le va ganando 1 a 0 a Marruecos Muchas gracias Gonzalo Torres Gracias por esa información Ahora sí Pasamos a las Papo Noticias También conocidas como A ver el toque Ah no, perdón A ver el toque A ver el toque Son dos nomás La primera es de que Warner Bros. está preparando Una película Que va a ser un híbrido De live action Con animación Que va a ser la película Tan esperada De Tommy Jerry Si no sabes Quienes son Tommy Jerry Bueno es un ratón Y es un gato Que son patas A veces son enemigos Que paran ahí Este Van fregando En una casa Tomá Tommy Jerry Se viene la película De Tommy Jerry Y la última Es que hoy día 16 de octubre Sale a la venta A nivel mundial El Blu-ray O la copia física De Ant-Man Ant-Man and the Wasp La última película De Marvel Studios Y promete Que tiene hartos extras Así que ya sabes Ant-Man and the Wasp Desde hoy día La encuentras en Blu-ray Compra original No compres pirata Ya sabes Smith Ya sabes Smith Con esto nos vamos Pero regresamos Con mucho más Linon De Major Lazer Aquí en Planeta Tu música en inglés Ollo de la mañana Con 7 minutos Ollo con 7 Goyalo Torres ¿Sabes cómo salir de tu jato Montar bicicleta Ir a la oficina Regresar a tu jato Sintiéndote siempre cómodo ¿Cómo? Pues tu linon La solución La tiene Dockers Con sus pantalones Con tecnología Smart 360 Flex ¡Hala! Ya los hemos probado Son ricontra cómodos Y resistentes Con cintura expandible Como para que Después empujarte Tu buen lomo saltado Con papitas mojaditas Otra cocha ¡Qué buena! Ya saben Dockers Always on Dockers está Con la mañana mal Chucho Chucho Chuchocón 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 En Estadio Gringo No hay Ese es el hashtag De hoy George Silva Nos dice En Estadio Gringo Los jugadores No salen protegidos Por los policías Y nos manda Una fotito Así de esa Esas barreras Que ponen Los policías Para que no No les caigan Las botellas Las manzanas Etcétera Buena Werner pone acá En Estadio Gringo No hay ningún Chato tumor de piso Pocos enanos Vas a ver Pocos Pocos Acá Acá somos los reyes De los enanos Somos todos enanos Somos chatos Enano driblero Oye acá A ver Volumits Vamos a escuchar a la gente Suéltala Los malditos Lo que no hay En un Estadio Gringo Es su rica pupita Con huevo Por favor Quiero conocer a Smith Quiere conocer a Smith Uy no Se va a pelar No Si ponga Uy Uy que venga Dice que venga Pero que te hace tu hermano A ver Son las 8 8 9 Buenos días Malditos En Estadio Gringo No hay problema Si voy con mi familia Al partido Acá no No solo No quiero Ni ir A un juego nacional Saludos a la gente De San Maestría de Finanza Dice Scavenger Scavenger Acá Banderita de la U De Alianza De Cristal Del equipo Del Boys De todos los equipos Del Boys Lo viene En Rusia Claro En Rusia Había una banderita Del Boys De todas maneras Siempre hay alguien Que dice Bueno Yo soy hinche de Perú Pero también soy Hecha de la U Pero voy a poner mi bandera Perú con la U Marcada ¿Cuál es el problema? Oye nosotros Normal Normal No echamos un toque ¿Cómo? Se viene la Baby Se viene la Baby Witch Quédate enganchado A la mañana maldita Estás en Planeta Tu música En inglés No te vayas Uy Llegó Las chivolas Se están enfrentando En este momento Ha venido molesta Ha venido molesta Vamos a preguntarle Qué ha pasado A la pequeña Nicole Que ha venido molesta Pero ahorita Este Ahorita no es el momento Porque ahorita Es el momento De apagar las luces Es momento De hablar con la reina Con la verdadera reina De este programa Con la única Con la Baby Witch Hacerá la equiladidad Hacerá la equiladidad ¿Te gusta Cardi B? Me encanta Y te gusta Por supuesto Mi amor ¿Cuál es el que te gusta más? J Balvin Bad Bunny Bad Bunny Me gusta Bad Bunny Bad Bunny Me gustan los conejitos Escúchame tía Es importante tenerte Hoy aquí Tengo mensaje ¿Tienes mensaje? Tengo mensaje Pero igual entonces Te los dejo para más adelante Escúchalo Vamos a escucharlo A ver Escúchalo bien Vamos a escucharlo A ver Atención Baby 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 Necesito que por favor Me envíes una poción Más efectiva Que el agua de calzón Porque estoy escuchando Que estoy mandando audios A mi Es Y él es mío Solo mío Ahí está Alguien está reclamando A Smith Reclamando a Smith Por favor pongo La parte final Si eres tan amable Otra vez Y él es mío Solo mío Y al final un claxon Claro que sí Él es mío Solo mío Mi amor Escúchame Pero el tip Es bien bien complicado ¿Cómo puede conquistar a Smith? Esa es la pregunta Que sea solamente ella O sea que cuando Smith Tenga la oportunidad De conocerse A un match Automáticamente En este caso Mi amor Tienes que tener Tu agua de calzoncillo Smith mi amor El agua de calzoncillo Es difícil Pero esa agua Es bien marrón Es difícil Pero sí Pero con esa agua Con esa agua Tienes que regar una rosa Uy ¿Qué rosa? Una rosa En maceta Una rosa en maceta Y le tiras el agua Del calzoncillo de Smith Y le tiras el agua Pero florece la rosa Claro Y tienes que Rezar Teresa A las Marías Perdón Ave María Teresa de María Así es mi amor Y Smith es tu Sí Sí Pero no te confundas No es A la María Ah no Es Ave María Así es Perfecto Ahí está mi amor Y se viene ¿Qué cosa me vas a decir? Te quería hacer La pregunta de oro No te vamos a aprovechar Si ya me bajé Mi bedson Escúchame Este Es verdad Un favorcito Ya lo dije ¿Cómo? Ya lo dije Perú puedes contestar Sí ya lo dije ¿Cómo? 2-1 Acaba de decir eso Habla bien por último Habla bien por último ¿Cómo qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya bueno Para cerrar mi billete Argentina-Brasil Argentina-Brasil 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 Mi amor Estoy hablando en su ajili ¿En qué? Ya perfecto O sea es que mejor no ha puesto nada Tía de una vez Lánzate un pederalio Disculpame la ofensa No, lánzate una vibrita acá Para las chicas Para que no se peleen Esta vibrita es contra Contra la gente Vil, baja y despreciable Mi amor Es una vibra que cura Que cura mi amor Para que esta vibra Le caiga directamente A la persona que trae sus pulgas Así es Mi amor Ahí viene Ah Ah Indigno Innoble Infame Bajo Abyecto Maligno Pérfido Mezquino 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 Ah Dios Impresionante Bueno tía Gracias por venir Te queremos mucho Bye 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 Bueno nosotros nos vamos Pero regresamos con las chibolas Que ya se amistaron Que lindo Estas son Par de locas Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música En inglés Uy Casi se me va para el otro lado Pero igual viene con todo Pajarita Que pasa Son las 8 con 52 8 con 52 Chicos hoy 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 es el día Hoy 16 de octubre Día de la educación inclusiva Atención con esto Interesante Nos escribió A Daniel Marquina Le llamó Su amiga Nuestra amiga En realidad Melo Si le mandamos un beso A Patricia Y a Rafita También le mandamos Un beso A Rafita le mando Un abrazo Y un beso Mi causa Día de la educación inclusiva Día de la educación inclusiva Que significa Que en la diversidad Está la riqueza De una nación Este Estimada gente En las distintas formas De pensar De actuar De responder A la realidad La premisa Es nadie Se debe quedar afuera La educación Tiene que ser Inclusiva De todas maneras Para todos Para todos Exactamente Lo otro Simplemente Es discriminación ¿No? Este Y es aceptar Que hay que revalorar El rol De las personas Con discapacidad La educación También tiene que tener Este Este lugar En donde todo el mundo Pueda también De acuerdo a sus capacidades Este Estudiar Junto Con compañeros Disfrutar de la misma Sí, claro Que todos los demás No es tan complicado Es cuestión de meterle Mucho punche Nomás Y Claro, bueno Ahí es Día de la educación Inclusiva Hoy 16 De octubre Desde acá Desde mañana Maldito Un abrazo Para todos los colegios Que De alguna u otra forma Apoyan Este Este movimiento Que es muy chévere Y acogen también Sí, claro Este Con responsabilidad Esto Bueno El No hay ¿Cómo es la del estadio? ¿Ah? ¿Cómo es lo del estadio? ¿Cómo es lo del estadio? ¿Ah? ¿Qué? Hoy El hashtag En estadio gringo no hay En estadio gringo no hay ¿Cómo es lo del estadio? En estadio gringo no hay ¿Qué cosa creen que no hay En un estadio gringo? Es la pregunta que nos hacemos La gente nos está escribiendo Pero con una furia brava Hemos sido tendencia En Guaruchirí Gracias a toda la gente Me dice Lo que no hay es Isaac Ola ¿Dónde está mi Isaac Ola En estadio gringo? ¿Dónde está? Pues la IE No, no hay No, no hay Pero hay otras Otras gaseosas bien ricas Claro ¿A ti te gusta la Dr. Pepper? ¿Cómo te hago? No A mí me gusta la Dr. Pepper La gaseosa es horrible No Es buena A ver ¿Qué dice Máfe? A mí me encanta Primero di hola Hola Y ahora el saludo de Nicole Hola Muy bien Y ahora sí ¿Qué cosa crees que no hay En estadio gringo? Uy ¿Qué no hay en estadio gringo? Mira No sabría O sea Ayer dije chicha Me imagino que cosas peruanas ¿No? Que en estos estudios hay peleas Como que gente así Que busca pleito No sé Barrista busca pleito No hay en estadio gringo ¿Y tú Máfe? En estadio gringo no hay La seño de los anticuchos afuera Anticuchos y jugada Perú Sí hay creo ¿Ah? Sí ¿Afuera afuera? No sé si No, pues los mismos peruanos En estadio gringo Este No hay baños mediados y apestosos Saludos papis Jesuís Agustín Papi no Papu no mandó Escúchame Acá hay un mensajito Vamos a ver más Oye, en verdad Y Tony nos dice En estadio gringo No hay la señora El emoliente A ver ¿Qué tenemos acá? A ver, vamos a ver ¡Malditos! En estadio gringo No hay trinchera norte Ni trinchera sur Que te rompe las ventanas En el caso de la Molina ¿Entendiste? ¡Smith! ¡Oh! Hay una corrección No, es Smith Es a smell Repita hasta mí Es a smell ¡Chau, hijito! Chau, chau Lo único que está un poco perdido Porque es Comando Sur Y trinchera norte Sí, no Es de trinchera sur Y Comando Norte Dijo, ¿no? Una cosa de ahí No sé qué dijo Pero lo dijo mal Bueno, nosotros nos vamos Al toque nomás Por eso no hay Closer de Chainsmokers Con Holsey Y al regreso El tema de mañana Uf Que va a dar que hablar De todas maneras Regresamos con eso Aquí en Planeta Tu música En inglés Así grita el arete El ombligo de mafe Déjame salir Déjame respirar Déjame vivir Atención Con ese chascarrillo Damos pie Al tema de mañana Porque mañana va a ser El miércoles de chistes ¿Cuál va a ser el hashtag Mi querido Gonzalo Torres? El hashtag del chiste Es el chiste De lo brindante El amor A casa Ahorita te voy a decir Mi chiste maldito Qué bueno Así que va a ser el momento Donde ustedes van a colaborar Con una furia loca Y nos van a ayudar A hacer el programa Más divertido Es más Ahorita en este momento Que estamos en cabina Una buena mancha Cada uno va a contar Su chiste maldito ¿Quién lo tiene listo? Mafe Mafe tiene listo Su chiste maldito Y personalizado Bueno entonces Mi chiste maldito Vamos 3, 2, 1 Vamos con Mafe ¿Qué le dice Una Nicolta A otra Nicolta? ¿Qué le dice Una Nicolta A otra Nicolta? No sé Ríase pez No sé Ya escúchame Escúchame Mafe Tienes que hacer un chiste En donde toda la gente Lo comprenda ¿Me entiendes? Solamente Es entre tú y yo Que lo sabemos Sí No Ellos también entienden Si tú siempre dices No sé Lo que pasa es que Siempre digo No sé a las cosas O no sé Entonces Muy malo el chiste No voy a hacer mi chiste Bueno Nicolta Demuestra que tú Sí vienes con furia Porque después Les voy a traerle a tocar A Mafe Este sí de vuelta Acá nosotros No somos jurados No más Ya Este Mi chiste maldito ¿Qué es un cerro? ¿Qué es un cerro? No sé ¿Qué es un cerro? Un número Me dio risa Muy bueno De verdad Muy bien Muy bien armado Y todo No te felicitamos Mafe por favor Repite Viene la Y de vuelta Había una vez Una galleta Que quiso hacer abdominales Y se partió Se nos está yendo la gente De ahí dicen Porque ocho y media Nueve Siempre se nos baja el surbe A ver vamos Ya 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 Mi chiste maldito Si car es carro Y men Es hombre Entonces Carmen Es un transformer Dios mío Dios mío Bueno La culpa es nuestra Porque nosotros somos Los que le damos El micro y toda la vaina Mil disculpas a la gente Que está en su casa O que está yendo A su trabajo O su centro de estudio Por este momento tan triste Ay ¿Qué pasa? Se van a quedar con las chibolas Que se van a encargar De una hora Con Planeta en línea Y luego a partir De las diez Time Time Y antes Este por favor Las últimas palabras Del arete En el ombligo De mafe Por favor En la mente Del ombligo Ahí está ¿Qué hay para No sé? Escúchame ¿Y qué es de Whitney Houston? ¿Qué opina de Whitney Houston? Ahí está Te mando saludos Gracias Y Cher ¿Qué es de Cher? También te mando saludos Ya ¿No sabes quién es Cher? No ¿No? No ¿En serio no sabes quién es Cher? No, te juro que no Eso es lo que va Abajo del The Table La Cher La Cher Ah Ay, qué emoción Dice que se encuentra un baboso Con una babosa Y le dice Oye, ¿Quién es Cher? Bueno señores Nos vamos Nos vamos Se quedan con una hora De buena música Y luego a partir de las 10 time Aquí en Planeta Tu música En inglés Chavino Planeta Presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Maldita 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 Maldita